Soy Pedro Velázquez y me relacioné con el cine y la televisión desde muy joven. Sobre el año 69 comencé a trabajar en el ICAID. Anteriormente había pasado un curso en el departamento de animación que recién se creaba en aquel momento. Ese departamento estaba en el edificio en el antiguo radiocentro, hoy Cinellara, donde están los estudios de televisión. Ahí creo que fue en el quinto piso que comenzamos un grupo de jóvenes a pasar el entrenamiento para dibujantes de animación. Este grupo de jóvenes pertenecíamos a un periódico que en aquel momento se llamaba Sun Sun. Bueno, después posteriormente ese periódico ya salió independiente. Pero en aquel momento era un suplemento que salía con Palante y Palante, un magazine humorístico. Y éramos creo que como 10 muchachos, incluso eran mayores que yo. Yo todavía tenía en aquel momento como 17 años. Pasamos el curso, pero yo por no tener todavía la edad laboral, no pude comenzar a trabajar ahí. Seguí estudiando y después un amigo mío, Lupercio López, camarógrafo del ICAID, amigo de mi familia, yo le comenté lo que había estudiado y él me dijo, oye, yo voy a hablar en dibujos animados para ver si puedes comenzar ahí. Como efectivamente sucedió, comencé allí en lo que es el departamento de línea y relleno. Bueno, todos en general siempre se iniciaron en el departamento de línea y relleno. Ya después pasé a trabajar de asistente de animación con Pepe Reyes. ¿Quién era el otro? Noel Lima, Erasmus Juliach, Mayito, que después se integró posteriormente. Y ahí estuve, no recuerdo si fueron dos años, tres años. Pero por cuestiones de padecimiento de la vista, la luz que se utilizaba para hacer las animaciones me comenzó a afectar y a darme dolores en los ojos, dolores de cabeza. Y se presenta una plaza para camarógrafos de prueba lápiz. Ese trabajo era, digamos que el trabajo preliminar antes de filmar definitivamente. O sea, el dibujante de animación, el director, la gente de sonido tenía que ver esa filmación que se hacía. O sea, ahí en la prueba lápiz se realizaba todo el dibujo animado, pero a línea. Porque fundamentalmente era para que estos animadores pudieran tener una idea de cómo iba a trabajar esa animación que habían hecho, si había que hacer algún ajuste, en sonido tenían que coordinar esa imagen con la música, el diálogo, lo que tuviera el dibujo animado. Ahí estuve mucho tiempo, años, haciéndose trabajo. También realicé trabajo de asistente de cámara, ya en dibujos, ya siendo el dibujo animado como tal en acetato. Estuve trabajando con Pepín Rodríguez, con Adalberto Álvarez, con Santiago Peñate. Fui asistente de ellos en el primer largometraje que se hizo, que fue El Elpidio Valdés. Eso no recuerdo en qué año fue, si fue en el 78 o el 79, algo de eso. Mi nombre aparece en esos créditos. O sea, tuve el honor de estar colaborando en ese primer largometraje que se realizaba en Cuba. Después de ahí, me fui a vivir a España con mi familia. Estuve en Madrid varios años. Allí estuve colaborando en los estudios de Cruz Delgado, que realizó los viajes de Guggeberg. No recuerdo qué otros más. Trabajé también en unos estudios que se llamaban Moros Estudios, que eran fundamentalmente de publicidad para la televisión y el cine. Unos estudios que he llevado muchos años, prácticamente desde los inicios de la televisión española. Trabajé con ellos. Después trabajé también como asistente de cámara en unos estudios donde se realizaban segmentos de los pica piedra, de los dibujos animados, de los flipboards o pica piedra. También ahí estuve varios meses colaborando con ellos. Lo que sucede es que también en aquella época era muy difícil obtener el permiso de trabajo en España. Y muchas de esas cosas tuve que hacer en la freelance o por la izquierda, como decimos también. Y bueno, colaboré también en una editorial realizando los diseños para tres libros educacionales. Y después de eso, pasé para Estados Unidos. Aquí en Miami, en ese momento, en el año 83, no había estudios de animación ninguno. Como es natural, era el sistema tradicional de dibujos animados. Todavía no existía todo esto de lo digital. Y como dibujaba, me dediqué a hacer diseños en algunas imprentas. Hasta que logré comenzar a trabajar en una gran editorial, una gran imprenta que se llamaba Avanti Press. Ahí estuve 19 años trabajando. Hasta que cambió de dueño. Y bueno, toda la estructura de aquella empresa cambió. Trajeron otro nuevo personal. Yo me quedé fuera, como muchos más de mis compañeros. Y ahí dije, tengo que cambiar mi rumbo en esta vida. Voy a volver a los inicios. Y a través de amistades mías, como Miguel Fleitas, el hijo del director Miguel Fleitas, Comencé a trabajar en la televisión, primero como asistente de cámara. Después ya pasé a trabajar cuando ya dominé lo que era la técnica. Porque claro, uno trae la base del cine y solo es adaptarlo a la nueva tecnología. Cuando ya logré aprender lo necesario, comencé a hacer trabajos de camarógrafo. En la televisión estuve trabajando en el canal, un canal que se llamaba Caribe Visión. Después pasé a trabajar al canal 41, haciendo shows. O sea, como camarógrafo siempre, haciendo shows. Estuve también trabajando en el canal 23, en lo que era el network, el noticiero. Yo hacía el noticiero local, el noticiero nacional. Varios shows, cada día de distintos temas, de información. Más que todo, mi trabajo fue en el área informativa. Aunque también hice, estuve un tiempo haciendo el Gordo y la Flaca, un show bien popular aquí en esta área. Y también, bueno, otros más que ahora mismo no recuerdo. Después de ahí pasé a trabajar en el canal 8, GEN TV. Haciendo cámara, haciendo el noticiero, un show que se llamaba Brown y Compañía. Otro también informativo. Y ahí estuve un buen tiempo hasta que, bueno, me jubilé. Ya, por suerte, me jubilé. Y ahora estoy, pues, en mi casa hago trabajo de fotografía. He colaborado con una revista aquí muy importante que toca el tema de la farándula, que se llama Venue Magazine. También he colaborado en otra revista que se llama Caras USA, haciendo fotografía de eventos, más que todo de eventos. Y es que, en lo que sí, he estado fundamentalmente colaborando, ¿no? Del dibujo animado tengo gratos recuerdos. Dejé grandes amigos, grandes maestros. Entre ellos está Paco Prat, Pepe Reyes, como bien había dicho anteriormente, Pepe Reyes fue mi primer maestro. Noel Lima también, grandes amigos. Pepín Rodríguez y todos los demás que ya he mencionado anteriormente. Fueron grandes personas, formidables compañeros de trabajo. Fue una experiencia bien bonita la que yo tuve cuando estuve en esa etapa del cine. Eso me hizo que entrara en mí el gusanillo del cine, del arte. Y de una forma u otra siempre he estado relacionado con este giro, ¿no? Aunque, bueno, tuve la etapa del printing, pero bueno, ahí en printing estuve también haciendo arte, estuve haciendo diseño, que aquí le llaman diseño paste-up o diseño gráfico. Hice también trabajos de fotografía en el área del modelaje dentro de esa gran editorial. Y nada, siempre he estado relacionado con esta labor artística. A los jóvenes que recién comienzan, pues, lo único que les puedo aconsejar es que estudien, que tomen compasión su trabajo, que el cine es un medio de comunicación bien importante, máxime ahora que la Internet es la que está llevando toda la información al mundo, ¿no? A la gente a través del teléfono, de las tabletas, de la misma computadora. Y ustedes los jóvenes son los que van a darle a todo este público, pues, lo mejor de ustedes, ¿no? Y es importante que siempre, pues, estudien, aprendan con amor hacia lo que están haciendo. Y bueno, ya esto es mi breve historia, no tengo mucho... Bueno, otra cosa, en este tiempo que estuve en Dibujos Animados, participé en como en 60 películas. En un largometraje, él pidió nada más porque ya después me marché de Cuba. Pero en Dibujos Animados, sí, el burrito juguetón, que a la jicotea, por poner un ejemplo, y las series del pidio que se hicieron antes del largometraje. Algunos vampiros en La Habana, también en sus inicios. Muchos de ellos, muchos de ellos, que ahora mismo no recuerdo, ¿no? Pero que hicieron, pues, un espacio dentro de la historia del dibujo animado y del cine cubano. Me siento orgulloso de haber sido parte de esa historia. Bueno.